aquí directo desde ecuador urgente para el pueblo ecuatoriano el gobierno de lenín moreno se ve forzado a derogar el decreto 883 ha estado en reunión el presidente de ecuador con los dirigentes de la con ahí aquí en quito y todo apunta que ante la toma prácticamente del país por el pueblo ecuatoriano el gobierno ha cedido decreto 883 queda derogado ahora radio revolución está pendiente y ha estado dándole seguimiento a todo lo que está aconteciendo y sobre todo cuáles son los mensajes entre la presidencia y la embajada ahora hay que tener un gran cuidado un gran cuidado estamos aquí recibiendo los documentos en el caso de la presidencia y la embajada ahora hay que tener un gran cuidado todo apunta aquí tenemos el documento aquí está la firma de las Naciones Unidas Arnaul Peral que es el coordinador representando a la Organización de las Naciones Unidas para Ecuador y entre otras entre otras palabras dice aquí estamos recibiendo ahorita lo último dice como resultado del diálogo se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el decreto 883 para lo cual se instalará una comisión que elaborará el nuevo decreto integrada por las organizaciones movimiento indígena participantes en este diálogo y el gobierno nacional con la mediación de las Naciones Unidas y la conferencia episcopal ecuatoriana y con la veeduría de las otras funciones del Estado es grave es grave estamos estamos recibiendo aquí estos queremos queremos darle lectura a tal y como y como están los documentos porque lo que se ha observado aquí es que el gobierno se acuerdan ustedes en el programa anterior Radio Revolución les decía lo que había planteado la embajada gringa y era exactamente esto porque aquí no hay otras agrupaciones aquí solo está con ahí este es una se pudiera decir que es hasta una victoria del gobierno porque está dividiendo al pueblo con ahí no representa al pueblo ecuatoriano ni digamos solamente los sindicatos pero aquí no hay otras representaciones esto está gravísimo porque acá inmediatamente queremos darle lectura a lo que dice acá mire dice con este acuerdo se terminan las movilizaciones y medidas de hecho en todo en todo el Ecuador dice y nos comprometemos de manera conjunta a reestablecer la paz en el país es grave entonces porque aquí les estamos leyendo exactamente hace esto está recién salido de esta comisión y aquí ha dicho la CONAIE que acepta suspender la paralización y la marcha indígena oigamos bien eso entonces y les decíamos en el programa anterior que una de las tácticas de la embajada gringa era esa para detener las movilizaciones impulsar diálogo impulsar negociación porque lo que se ha hablado acá es de que este 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 decreto queda derogado pero también dice que se va a trabajar en uno nuevo entonces acá no se ha especificado y no se ha dicho que el paquetazo va a ser eliminado eso no se ha dicho entonces esto está gravísimo está gravísimo porque puede hacer que se consiga el objetivo el objetivo de la embajada gringa en donde lo asesoraron y le dijeron a Lenín Moreno mira decirles que vamos a derogar este decreto pero que paren las movilizaciones y de hecho aquí así dice ya se automáticamente dice paramos todas las movilaciones a nivel nacional grave esto está está bastante complicado aquí también nos informan que del lado de los indígenas dicen que está el ex candidato a la alcaldía de Quito Pablo Dávalos también el coordinador nacional de la Pachacutic Marlon Santí la señora Cisneros del pueblo de Sarayacú y los dirigentes de la Fein y Fenocín está también el controlor general Pablo Cel y Cristian Cruz presidente del consejo de participación ciudadana ahora ahora la preocupación que se expresó acá es de que aquí no están representadas todas las fuerzas del pueblo y esto lo que puede a lo que puede llegar es a dividir al pueblo ecuatoriano porque aquí no está claro aquí no se ha decidido de que se va a eliminar el paquetazo y se van a eliminar las políticas del Fondo Monetario Internacional que es la raíz del problema está complicado esto entonces estamos recibiendo los documentos estamos recibiendo los documentos no les queremos dar información que no sea la que está saliendo de acá de esta reunión dejemos ver vamos a ver si se logra aquí un poner este el audio vamos a hacer todo lo posible para que ustedes lo oigan por lo menos parte de lo que se ha estado de lo que están hablando de lo que de lo que habló aquí oigan y pónganle atención porque esto viene directamente de aquí de la reunión que se está dando que se dio a cabo que se llevó a cabo con estos miembros que están representando a el pueblo ecuatoriano secretaria general de comunicación de la presidencia de tantos gobiernos llegar al ansiado desarrollo y progreso del campo que es lo que todos necesitamos este mensaje va fundamentalmente para todos los hermanos campesinos de la patria tengo una preocupación si se los digo con toda sinceridad tengo una preocupación y creo que debo agradecerles y felicitarles a ustedes por haberse desprendido definitivamente de aquellos que se quisieron enancar en una protesta justa de ustedes se quisieron enancar y generar el caos y la situación terrible que ha alcanzado el país ustedes no son así nunca los he conocido en el plano de la gente que ha salido a violentar las calles que ha salido a violentar la integridad de la gente y que ha salido a dañar nuestras hermosas ciudades patrimoniales ustedes no lo han hecho nunca y ustedes no son responsables de lo que ha pasado en estos días lo son eso sí lo son y qué bueno que hayan decidido separarlos extirparlos con un cáncer maligno están allí los correístas que quieren volver eso es lo grave eso es lo grave y lo acaban de oír ustedes de la propia voz del señor Lenín Moreno oyeron lo que dijo ahí los he extirpado y aquí tiene sentado solamente la conaí qué es lo que está pasando entonces exactamente lo que le dijimos en el programa anterior una táctica una estrategia de los gringos siempre para dividir a los pueblos lo hicieron lo han tratado de hacer en muchos lugares no les vamos a repetir el programa anterior pero ahí les dijimos todo y cómo funciona la embajada y ustedes están oyendo exactamente las palabras del señor Lenín Moreno lo que les decíamos que esto que se está llevando a cabo aquí es una trampa cruel para parar al pueblo ecuatoriano para desmovilizarlo para desunirlo por eso es que era urgente actuar de tal manera porque entre más tiempo se le daba al pueblo ecuatoriano iban a tener más tiempo para unirse para estar juntos para marchar juntos para presionar no solamente por derogar decretos sino que por transformar esa sociedad y sacar al fondo monetario internacional y al banco mundial del ecuador entonces sigan 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 en sintonía sigan escuchando aquí estamos adentro este es el audio de lo que se llevó a cabo adentro en esa reunión de donde sale la derogación al decreto y que perfectamente saben que el momento en que inician los juicios no es casualidad este jueves debían haber iniciado el juicio a los conquistas este jueves no es casualidad queridos compañeros que ellos hayan salido a sembrar el caos a convertir casi en una situación apocalíptica el sitio por donde pasaran este es el objetivo de la embajada y es exactamente lo que le le dijeron a Lenín Moreno que hiciera y que dijera ya ven ustedes el gran énfasis en dividir completamente al pueblo y destruir supuestamente destruir a prácticamente a todo el movimiento porque aquí solamente se está reuniendo con el movimiento de los indígenas y está dejando afuera a prácticamente toda la sociedad civil pónganle atención y denle seguimiento a las palabras porque de aquí va a salir bastante y va a depender mucho que va a pasar los próximos días aquí en Ecuador no es casualidad no es casualidad tampoco que el sistema que hayan utilizado es un sistema que de casualidad también utiliza las FARC en Colombia la guerra de guerrillas no es casualidad tampoco que estén inmersos acá personas extranjeras que ingresaron auspiciadas seguramente por un gobierno mercenario esta es lectura exacta lectura exacta al texto que le dio la embajada porque el departamento de estado en el documento que les del cual les informamos en programas anteriores es exactamente este texto que les está del cual les está informando Lenín Moreno aquí a los indígenas en donde les dice y ya trae el elemento de Venezuela ya hoy metió a las FARC y obviamente a Rafael Correa esta es una una no es que se le haya forzado a que dijera esto lo han han estado trabajando con Lenín Moreno y dándole este lenguaje esta narrativa que es la que va a predominar va a predominar va a dominar acá esta narrativa de internacionalizarlo y así Lenín Moreno sale bien de esta reunión porque ya es la víctima no es el victimario ya ustedes oyeron ya hoy está diciéndolo claramente y hasta le está agradeciendo a los indígenas que está bien que se hayan separado cuando no es así hay que tener un gran cuidado oigámoslo tiránico tiránico atrabiliario extranjero que perfectamente está identificado no es casualidad no es casualidad tampoco no es casualidad tampoco que acá estén también dineros del narcotráfico dineros del narcotráfico porque saben perfectamente que la decisión tomada por el presidente de la república porque yo he recibido la información del equipo económico pero quien ha tomado la decisión soy yo y soy yo el que tengo a la final que receptar aquellas conclusiones a las que lleguen ustedes y poder transformarlo en algo que realmente sea positivo para ustedes consensuado con ustedes no puede ser posible bajo ninguna circunstancia que no se haya bien interpretado la intención bien interpretada la intención la intención precisamente fue esa el dedicar y desde el principio lo dijimos desde el inicio dijimos propiciar el desarrollo tan ansiado de nuestro campo por fin regresar los ojos al campo como ha sido una promesa permanente secular de los gobiernos y que nosotros queremos convertirlo en una feliz realidad no es coincidencia digo que esté la gente del narcotráfico inmersa acá porque saben perfectamente que bueno el elemento este es otro elemento que nuevo que la embajada le ha metido porque recuerden ustedes que se empezó con Rafael Correa que es el culpable de todo lo que está pasando luego se habló de Nicolás Maduro el presidente de Venezuela luego ahora mete estos dos elementos nuevos mete a las FARC y mete al narcotráfico y es exactamente la orden que tiene de la embajada del departamento de estado porque precisamente en un momento determinado ya va a justificar lo que les hemos estado diciendo anteriormente que sería el uso inclusive de tropas estadounidenses porque ahora con esto queda claro por lo menos en la cabeza del presidente Lenín Moreno que Ecuador está siendo víctima de una agresión internacional precisamente porque por eso ha metido a estos actores internacionales que obviamente el ecuatoriano sabe no tienen absolutamente nada que ver con lo que está pasando en Ecuador y lo menos que está diciendo es que va a erradicar de Ecuador al fondo monetario del banco mundial que son los causantes de la crisis bueno sigamos entonces el costo de la gasolina disminuían sus costos en frontera para poder transformar la coca para poder transformar las hojas de coca en la cocaína que tanto daño hace a nuestros niños nuestros jóvenes en el país y en el mundo vuelvo a recalcar de forma particular sugiero que se establezcan comisiones para que de forma inmediata empiecen a trabajar y vuelvo a recalcar también que las que las que los temas que se traten las condiciones a las que se lleguen se conviertan en acuerdos que se transformen en vuelvo a recalcar un nuevo decreto perfeccionado que permita canalizar los recursos precisamente hacia quienes más lo necesitan bueno pongamosle atención a lo que acaba de decir verdad porque acá lo que acaba de decir es que se va a trabajar en un nuevo decreto en un nuevo decreto y también esto no es nuevo será nuevo aquí en Ecuador pero esto es una táctica que utiliza Estados Unidos en parte en muchas partes del mundo cuando los pueblos se están levantando y están en un proceso de irreversibilidad de mantenerse en las calles ahora está hablando Lenín Moreno de comisiones y que hay que sentarse y que hay que reunirse y probablemente salga un acuerdo de reunirse en dos meses o en tres o seguir reuniéndose y al mismo tiempo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional siguen con el paquetazo es es de esperar a ver si el pueblo ecuatoriano caerá en esta trampa mortal porque de ser así si cae en esta trampa mortal y se desmoviliza triunfa entonces el Fondo Monetario triunfa el Banco Mundial triunfa Lenín Moreno y triunfa Departamento de Estado y la Embajada porque ya no van a tener la necesidad de si es posible enviar al paramilitarismo de Colombia fíjense bien fíjense bien cómo está planteando esta situación el señor Lenín Moreno no hagamos el juego a quienes dejaron despedazando el país no hagamos el juego a quienes jamás lo trataron con respeto no hagamos de juego a quienes les dijeron que eran corruptos que las dirigencias indígenas eran corruptas aquellos que les quitaron inclusive su casa que yo la devolví aquellos que les quitaron la educación intercultural bilingüe que yo la devolví aquellos que les quitaron las escuelas comunitarias y los centros médicos comunitarios que estamos empeñados en devolverlos precisamente con los recursos que genere la medida de eso se trata de eso se trata compañeros de eso se trata si todo eso hace que yo merezca el odio pues es decisión únicamente de ustedes vuelvo a recolgar mi propuesta es generar esas comisiones de diálogo que de la forma más rápida posible con gente de buena fe como entiendo que somos todos estamos acá que den las nuevas condiciones que por supuesto después de la revisión después del análisis del decreto y que podamos mejorarlo sustanciarlo bueno pongale atención ahí él lo que está diciendo es que se mejore el decreto o sea en ningún momento en ningún momento dijo que va a detener el paquetazo en ningún momento dijo vamos a parar al Fondo Monetario Internacional vamos a parar al Banco Mundial en ningún momento entonces el pueblo ecuatoriano no debe de salir de las calles no debe de dejar ningún espacio vacío hoy más que ayer el pueblo ecuatoriano tiene que salir y permanecer en las calles porque en estos momentos en este tiempo que va a quedar ya les informamos la experiencia de los gringos en países como Afganistán como Irak como Venezuela como Nicaragua Colombia cuando empiezan a hablar de negociación y de mediaciones y de comisiones cuidado que están los asesinatos selectivos porque en este tiempo van a aprovechar para ir capturando y asesinando a los verdaderos líderes del pueblo ecuatoriano mientras hay comisiones se están reuniendo pasan los días pasan las semanas peligrosísimo lo que acaba de suceder peligrosísimo renovarlo convertirlo en algo que realmente sea de utilidad para el desarrollo del ecuador yo creo que por mí es más suficiente si es necesario luego tomaré nuevamente la palabra señor pero muchas gracias señor presidente señor Jaime Vargas presidente bueno hemos tenido un inconveniente a nivel técnico ya en breve se retomará la señal de este encuentro de la reunión que mantiene el presidente de la república y los representantes de distintos funciones del estado con la dirigencia del movimiento indígena encabezado por el presidente de la confederación de nacionalidades indígenas del ecuador Jaime Vargas quien también se encuentra escuchemos mientras tanto el audio de la reunión audio que se contamos presidente de la república del ecuador señores representantes de los poderes del estado no contamos este momento con la señal estamos a la espera de restablecer esta señal de audio y video que ya contamos para los pueblos y nacionalidades importante primero empezar diciendo los pueblos y nacionalidades siempre hemos sido hombres de bien solidarios aquí aquí está Jaime Vargas el presidente de la CONAID el que está hablando en estos momentos porque entendemos que en algunos lugares no van a poder ver el video solo van a estar escuchando el audio este es el presidente de la CONAID como ustedes algunos ya lo conocen escuchémoslo dignos y somos los constructores de este estado somos los que hemos planteado al ecuador de construir un verdadero estado plurinacional un estado de derecho un estado donde existan libertades de expresión de pensamiento de organización libertad para todos los hombres y mujeres del ecuador y lo cual creo hasta este momento no se ha cumplido el objetivo fundamental el objetivo de un estado plurinacional señor presidente creo los presidentes cuando no funciona el equipo de trabajo creo el que paga es el presidente cuando el equipo no funciona la cabeza puede funcionar no puede funcionar y cuando nos cuando hubo un primer encuentro el 11 de diciembre del 2017 señor presidente me acuerdo clarito cuando yo dije señor presidente tienes ministros que no te funcionan tienes ministros que no planifican tienes ministros que no tienen interés de construir su propuesta de gobierno tienes ministros que no planifican de acuerdo a las realidades de nuestras comunidades de nuestros pueblos de nuestra gente y eso creo que no se ha cumplido y es por eso quiero este momento permitirme leer el sentimiento de mi pueblo primero señor presidente si estoy indignado de todo lo que ha pasado y me duele el corazón pero voy a hablar con valentía y con coraje saludarle a nombre de mi 15 nacionalidad y 18 pueblos del Ecuador primero agradecer al país por la solidaridad por el compromiso por la unidad y por el acompañamiento sin condiciones al movimiento indígena y a los movimientos sociales en estas jornadas de resistencia en busca de la libertad agradecimiento al pueblo de Quito luz de América y el reconocimiento al pueblo quiteño por todo su apoyo en estas jornadas de resistencia también agradecer a todas las bases de mi movimiento indígena a nivel nacional a la organización FEINE FENOSIN UNORCAG y a las organizaciones de trabajadores ALFUD a los transportistas y a las organizaciones de mujeres esas mujeres valientes que se han que han salido a las calles con sus hijos cargados a defender su derecho a las organizaciones variales a las organizaciones de comerciantes a los estudiantes a los jóvenes que hoy cientos y miles de jóvenes no tienen la oportunidad de ingresar libremente a las universidades a los hermanos del pueblo Montuvio afroecuatoriano a los campesinos a los sectores de las universidades católica de Quito universidad salesiana politécnica nacional universidad andina universidad central del ecuador gracias a esas universidades quienes han sido uno de los aliados que siempre han trabajado en fortalecer a nuestras organizaciones y a las organizaciones sociales ciudadanos de todo el país que apoyaron esta movilización arriesgando sus vidas por defender al pueblo ecuatoriano y un agradecimiento especial a los jóvenes a esos jóvenes valientes que hicieron el cordón humanitario para proteger a su pueblo en los momentos más dramáticos y violentos y que estuvieron todo este tiempo en la primera fila o en la línea de la resistencia es una medida que golpea a los estratos más pobres de la población porque sus gastos en transporte y en canasta básica se incrementan de tal manera que los llevan directamente hacia la miseria es una medida que no genera ningún beneficio social más bien genera injusticia social y no tiene ninguna relación con el plan de desarrollo toda una vida del gobierno nacional señor presidente es una medida que no tiene ninguna coherencia fiscal porque se adopta el mes de octubre cuando se tiene que presentar a la asamblea nacional la nueva proforma fiscal es una medida que ha provocado una convulsión social y una pérdida millonaria para todos los sectores económicos productivos de nuestro país es una medida que no tiene ninguna relación con la dolarización de la economía como irresponsablemente lo afirmó el vicepresidente de la república por todo ello pedimos la derrogatoria de este decreto 883 y le solicitamos al presidente de la república que respete el ordenamiento jurídico vigente existen leyes fiscales que deben ser respetadas existen normas constitucionales que deben ser respetadas la improvisación la improvisación de la política económica nos ha llevado como país a este estado de convulsión nacional pedimos señor presidente que antes que el gobierno nacional envíe a la asamblea las reformas legales anunciadas la corte constitucional del ecuador realice el respectivo control de constitucionalidad de estas medidas le pedimos señor presidente que actúe conforme el artículo 147 de la constitución que establece la obligación de respetar y hacer respetar la constitución nuestra posición siempre ha sido de diálogo por eso estamos aquí a estas a a instancias nuestras la transigencia la tudez le están haciendo mucho daño al país señor presidente demuestre que usted es una persona de diálogo y por y por fuera de todo demuestre que esta que está pasando en el país somos millones los que ahora le pedimos que apueste por la paz por la estabilidad por la recuperación del país derrogue este decreto 883 y busquemos juntos ese horizonte de prosperidad justicia social equidad paz social el buen vivir suma causa peguer ahora la decisión de recuperar la patria está en sus manos señor presidente señor presidente tenemos bajo nuestra responsabilidad la dignidad de un país que nos reconoce como su legítimo interlocutor no vamos a negociar esa dignidad no vamos a negociar nuestros nuestros caídos esperamos que hoy se encuentre una solución definitiva y duradera si eso no se cumple seguiremos señor presidente firme y unidos y con el compromiso inclaudicable de defender a nuestro pueblo y estamos dispuestos a realizar todos los sacrificios posibles y si así ya que que dar nuestra vida lo haremos no dude de eso señor presidente los pueblos y nacionalidades señor presidente estamos dispuestos de construir y trabajar de manera conjunta tomar decisiones de manera participativa incluyente solidaria para que este país se transforme un verdadero país de libertades señor presidente si así lo se da pues quisiera lamentar de todo lo que hayamos dicho señor presidente en calidad de presidente y gobierno de mi pueblo de los pueblos y nacionalidades con mis propios ojos he visto morir a mi a mi gente a mi pueblo a mis jóvenes a mis líderes a mis líderes eso se ha indignado y con lágrimas hemos dicho tenemos que unir fuerzas para seguir luchando si en verdad hay esa voluntad de decir de que somos gobiernos de todos tenemos que ser gobiernos de todos esperamos que no se repita y sentimos como que continúa antes nos dijeron la patria era de todos hoy nos dicen gobierno de todos tenemos que ser ese gobierno señor presidente el buen gobierno es el que escucha al pueblo es el que respeta y respalda al pueblo el buen gobierno es el que defiende a su pueblo no los intereses de los transnacionales y hoy se ve y se siente clarito señor presidente que la derecha está administrando en el país y el fondo monetario internacional y es por eso señor presidente estamos aquí estoy con todos mis presidentes de las nacionalidades hemos hecho todo el esfuerzo posible claro se ha dicho de que allá son los terroristas pero creo esos jóvenes también están siendo engañados también están siendo manipulados con esto termino señor presidente ayer nos dijeron que cerrar vías tomarse las instalaciones era terrorismo la señora Rivadeneira la expresidenta de la asamblea nacional señor virgilio hernández señor serrano por cerrar vías nos declararon terroristas saboteadores nos mandaron a la cárcel nos persiguieron tuvimos que abandonar a nuestras familias vivir lejos un año dos años y eso es lo que hemos vivido y hoy esa gente demuestran de que son salvadores del país y hemos rechazado y hemos dicho a todas las funciones del estado la fiscalía a ellos tienen que seguir los militares los policías no a estos indígenas que con dignidad y con un frente en alto defendemos nuestra patria los shohar los achohar los quichuas los indígenas defendimos en en cenepa en alto cenepa en corrida del cóndor derramamos nuestra sangre recuperamos territorios pero los malos gobiernos entregaron esos territorios donde derramamos la sangre señor presidente eso nos indigna pero estamos aquí señor presidente los indígenas nos gusta hablar fuerte y después si hay que darnos la mano y gritar la libertad de este país buscamos buscamos construir y recuperar la paz de nuestro estado y de nuestras familias ecuatorianas no quites muchas gracias y pechane bueno lo demás queda para el pueblo ecuatoriano oyeron el mensaje que dio el presidente de la CUNEI y ahora habría que ver si el pueblo ecuatoriano es víctima de esta nueva táctica del gobierno para desmovilizarlos desunirlos y como nos decían acá neutralizarlos siga con radio revolución de esta la CUNEI y de esta